¡Arrancamos este juego! ¡Alaba! ¡Quirago! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Ya tiene la pelota con tranquilidad! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción. ¡Tiago! La juega y filtra el balón. Recibe el pase en el área. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Trevendo golazo! Definió como corresponde, con tantas facilidades. No le dio frío. Estuvo muy astuto, supo exactamente lo que el portero pretendía hacer. ¡Trevendo golazo! 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 ¡Esto es lo que yo llamo un buen comienzo! Thiago A la mar Gran centro ¡La hace! ¡Gran salvado del guardameta! El portero detuvo el balón en dos tiempos ¡Y ahora lo tiene Mario Gómez! ¡Rome! ¡Y la cuelga desde lejos! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada ¡Desvían hacia arriba! ¡Gerón Guateng! ¡Se mete problemas! ¡Vidal! ¡Robin! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡No pudo conseguirla limpiamente y es foul! El árbitro decidió solamente a molestarlo verbalmente Por eso falta ¿Será directo? ¡Muy bien! Tienen una oportunidad Con un gol de diferencia Lo único que necesitan es aprovecharla ¡Robin! ¡El portero rechazó fabulosamente! El delantero le pegó bastante Pero bastante bien Aquí el crédito Y el mérito Es del portero ¡Tiago! ¡Douglas Costa! ¡Robin! ¡Tiago! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! ¡Se pega la banda! ¡Llega la pelota hasta él! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡Ese balón está largo! ¡Vidal! ¡Que sacaron pintura al palo derecho! ¡La pelota se juega hacia adelante! ¡No sabía que no hubiera llegado ni con moto ese balón! ¡No sabía que no hubiera llegado ni con moto ese balón! ¡No sabía que no hubiera llegado ni con moto ese balón! ¡La pelota fue muy desviada! ¡A la mano! ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Mete un balón a la olla! ¡La pelota le cayó como regalo! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Señor Martinoli, hay que revisarle los zapatos a este futbolista porque era una jugada muy sencilla y a final de cuentas acabó tirando un verdadero champurrado. ¡No puede ser! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. ¡Duglas Costa! ¡Esta puede ser! ¡Esto es saque de banda! ¡Grandiosa pelota! ¡Ahí están rechazando el centro! ¡Y va para adelante! ¡Diago! ¡Penota a la derecha! ¡Robben! ¡Cambia y la manda al centro! ¡Cortan el centro! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ya juega por abajo! ¡Dispara el arco! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Cambia cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara! ¡Fue sumamente desafortunado! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Y ahora la tiene Draxler! ¡Bianza el balón al centro! Muy buen pase pero la defensa sólida y estable no dejó a nadie libre para atacar la pelota. ¡Alaban! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡La cruz al centro! ¡Cambia! ¡Diago! ¡Señoros y señores! ¡Se ha terminado el primer tiempo! ¡Vamos! ¡Aquí vamos con la segunda mitad! ¡Douglas Costa! ¡Ha encontrado el espacio en la banda! ¡La tiran al medio! ¡La defensa estuvo muy bien en esa jugada! ¡Busca su delantero! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Le pegó directo! ¡Uy! ¡Se quedaron muy cerca! No fue un mal disparo pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. ¡Mario Gómez! ¡Y el balón atraviesa la línea final! ¡La maneja en largo! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca! Cuando estás en desventaja numérica no puedes dudar hay momentos que no existen segundas oportunidades lo hizo perfecto. ¡Rubben! Tiene una linda chance de gol. ¡No hombre! ¿Y eso qué fue? Un contraataque perfectamente llevado casi logran anotar. ¡Jugaron un poco retrasados! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Jerón Boateng! ¡Busca un compañero! ¡Pelota de jugada para él! ¡Douglas Costa! ¡Levandowski! ¡Diago! ¡Ahí va! ¡Y ahora la tiene Douglas Costa! ¡Va hacia el centro! ¡Mete el cabezazo! Estaba bien colocado pero no la pudo meter. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Rubben! ¡Como Tigre sobre la pelota! ¡Levandowski! ¡Levandowski! ¡Diago! ¡Le pega portería! ¡El portero en el fondo! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! ¡Vamos! ¡Apú! ¡Eso era de la pelota! ¡Levandowski! ¡Bea portería! ¡Bea portería! ¡Increíble! ¡Eso era un gol! ¡Increíble! ¡Busca! ¡Felicidades! 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 Es por abajo Ha rechazado la defensa Habrá otro córner Despeja apenas con las uñas La pelota salió y es aquelateral No hay nadie quien lo marque El defensa ha estado bien Desviando el centro Habrá córner Impactante cabezazo El cabezazo no encontró el arco Cambio de juego hasta donde está este hombre Mjungen tiene aún disponible el último de sus cambios Atención que viene el contragolpe Dispar desde aquí Increíble falla Como perdonaron el empate Así es El resto del equipo debe agradecerle Por seguir llevando la delantera Mario López Abre la jugada completamente Y ahora tiene Mühle Se lo lleva puesto Y la cuelga desde lejos Tiene un largo trazo hacia adelante Thiago La recupera Y va por el gol Ese debió haber sido el gol del empate Se apresuró un poco Tenía más tiempo de lo que él pensaba Mucho más sencillo decirlo desde arriba Mario Gómez Max Huber La patea hacia adelante Va solo Va el centro Hay expectación en la media cancha Dispara el arco Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos El partido se acaba El encuentro se va Tienen que meter gol Cambio de juego Abre el juego al otro lado Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Estamos ya muy cerca del tiempo de descanso Impactó el balón Como nos perdonaron Buena determinación Presionó y presionó Hasta que forzó el error del rival Lewandowski Desde ahí pueden vestir Ni modo Agarrado en fuera de lugar Amigos Esta historia ha terminado ¡Claro! ¡Claro!